Hermanos, ¿saben qué vamos a hacer el día de hoy? Oye, oye, escúchame, ¿por qué no nos vemos hoy? Primera vez que somos todos Oye, sí, sí, es como somos tris Somos el arco iris Oye, ¿qué es este? Yo, yo vengo a llevarme unas cositas como esto Como esto, bueno, luego nos vemos muchachos Adiós, dale, él es mi hermano Ale y tú eres mi hermano Timo para que lo diferencie Sí Ok, él es Ale, oye, es un poquito más Está bronceado Sí, tú estás bronceado un poco Es que ayer fuimos a la playa Me está haciendo efecto, tengo que tomar prestado esto, luego lo traigo Oye, oigan chicos, chicos, me está pasando algo, momento de baile Momento de baile, momento de baile, momento de baile, momento de baile ¡Ole, la Demo! ¡Ole, la X! Y la palabra de hoy No, espérense Oye, sí, es cierto Ale, Ale ¿El momento de qué, hermano Ale, el momento de qué? ¡Reto de likes! ¡Reto de likes, chicos! ¿Cuántos likes para el día de hoy? A ver, tú Timo, tú, 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 que estás nuevo ¿Cuántos retos de likes? Yo te voy a dar una meta Y si no la cumplen Me voy A ver, dinos la meta de likes ¡Trescientos treinta y tres licazos! ¡Trescientos treinta y tres likes para el video de hoy, chicos! No te olvides de dejar tu like y suscribirte La palabra del día de hoy es... ¡Malo! ¡Suscríbete malo! ¡Me doy un plazosito! Oigan, hermanos ¿Por qué son rockeros? Nos hemos convertido en la banda rockera, Morita ¡Ayúdanos a tocar el piano! Voy Vamos a hacer los bebés Los bebés que tocan la banda Uno, dos, un... Una pregunta No servimos para esto ¿Qué pasó? Una pregunta Nosotros somos tres bebés ¿Y nuestro papá? Nuestro papá debe estar abajo Escúcheme Papá debe estar abajo Hay que ir y molestarlo Vamos, ¿o qué? ¡Vamos! ¡Corran, corran, 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 corran! ¡Ay! Escúchame, hay que hacerle la broma de esto De lo que se me ha hecho ¡No, ya, para ahí! ¡No, ya, por favor, para! Todos tomen un poco, todos tomen un poco ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Lácese! ¡Tómenlo! ¡Tómenlo, tómenlo, tómenlo! Oye, ¿quién es ese señor? No sé, pero no se le escucha Señor ¿Papá? ¡Ay! ¿Cómo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ya! ¡Papá tiene voz! ¡Papá tiene voz de mujer! ¡Va a morir! ¡Papá! Oye, ¿sí es cierto? ¿Cómo que se me enamoré? ¡Venga, venga! ¡Estoy agripado! ¡Estoy agripado! ¡Ey! 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 ¡Palabras sueces! ¡Palabras sueces! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Hermán, dame una manzana! ¡Por favor, tomenla! ¡Ahí está! ¡Comen la manzana! ¡Hijo mío! ¡Comen, por favor! ¡Coman, coman, coman! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Papá, te tengo la pregunta! ¡Dígala! 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 ¡Estoy limpiando! ¡Espérate, papá! ¡Mi hermano Ale se está muriendo de risa! ¿Dónde estás? ¿Qué es mi hermano Ale? ¡Este de acá! ¡Esteriormente lo puse! ¡Qué helado se le da! ¡Eso puede feliz! ¡Se está jugando mi hermano Ale! ¡Qué pasó! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No toqué! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Por favor, sí, por favor, sí! ¡Uno nunca sabe qué digas! ¡Sí, por favor! ¡Por favor! ¡Yo no cree que onda el sirviente de la casa! ¡Es que nuestro papá es un papá grosero! ¡Pero damos en la bóngula! ¡Ahí está la... ¡No, pero por qué sano! ¡No ves que estamos muy... ¡No nos vamos a parar! ¡Una! ¡Ay, yo quiero leche! ¡Dame leche! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale leche, bonita! ¡Dale tu leche! ¡Apúntanos y danos! ¡No, no, no! ¡Está malograda! ¡No pueden tomar esto! Escúchame, Ale, tú dile cómo te nos tiene que dar leche, por favor ¡Tienes que darle leche con la mano! No, 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 es que la leche no se puede dar, bonita Te vas a comer la caja si te la da, bonita Ah, ok, entonces danos otra cosa, pero danos Yo mejor veo y busco mi fruta porque yo si no aquí me siento Es que acá la comida está malograda ¡Pero danos algo de comer, por favor! ¡Lo intento! Bueno, ¿qué es lo intento? ¡Mira, papá! ¡Ahí está! ¡Ay, Dios, Dios! ¡Mira, papá! ¡Toma estos huevos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Pues de tanto! ¡Toma! ¡La señora cocina! ¡Vete! ¡Toma! ¡Lájale huevos! ¡Se va a enojar! ¡Lájale más huevos que se va a enojar! ¡Vamos! ¡No! ¡No salen huevos! ¡No agarró! ¡No agarró! ¡No agarró! ¡Vámonos a la piscina, chicos! ¡Vámonos! 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 ¡Listo! ¡Alí me está! ¡Ales se ríe tanto! ¡Ales se ríe tanto! ¡Porque sabe que esto no va a ser cortado! ¡Ja, ja, ja! ¡Me toqué! ¡Ah! ¡Oye! ¡Oh, señor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡¿Por qué? ¡Por qué? ¡Papo aquí! ¡Es... ¡Une fuerza sobrenatural! ¡Me atrapó! ¡Oh! ¡Has sebagai se ríe tanto! ¡Abajo el guanano! ¡No! ¡Comete el guanano! ¡Comételo! ¡Es bella! ¡Comételo! ¡Es el guanano! ¡Aalá! ¡Ay! ¡Cómetelo en el guanano! ¡Ay! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! Y por eso es importante No comer cosas malugradas Yo creo que luego de este video No vamos a poder hacer más De aquí Chau papá Adiós papá Nos vemos No puede pasar acá papá Estoy en la reunión Aquí, aquí, aquí No me ha gustado dañarme ¿Por qué se escucha papá? Tenemos auriculares Estamos bien Estamos bien, estamos bien Escúchame, salta que tienes el brazo estirado Salto No sé, tienes el brazo estirado Espérate, espérate, espérate Que necesito agarrar algo, espérate Ahora No, no, ahora lo tienes en la ducha ¿Cómo que hará nada? No pasará ¡Ay! ¡Ey! 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 Ahora sí Oye, nuestro papá está un poco loco, ¿eh? Lo que pasó hoy al inicio Es una locura Por suerte sonó un beep Entonces no se entendió Sí, sí, sí Yo creo que Yo creo que un bebé malo Tiene que rellenar todo de agua Para que el papá se calme Ajá Y nosotras somos un bebé malo Bueno, yo soy un bebé malo ¿Qué les parece Si hacemos el terror? ¡Vamos! ¡El terror! ¡Doli, doli, doli! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale todo! Ahí está Métanse, métanse para que flote esto ¡Adentro! ¡Adentro, adentro, adentro! ¡Adentro, adentro, adentro! ¡Adentro, adentro! ¡Lo presiono, lo presiono! ¡Jale! Se están inundando Ahora sí ¡Vamos! ¡Esploten! ¡No, no, 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 no! ¡Esploten, exploten, exploten, exploten! ¡Ay, Dios, 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 Dios! ¡Exploten! ¡Dios! ¡Ay, Dios! ¡Exploten! ¡Ya! ¡No! ¡Ya no pasó nada más! Oye, esto no explota Estamos teniendo mala suerte No, no, no Porque si explota esto se... El agua se va hacia el infinito ¡Papá, vente! ¡Papá, sal! ¡Hola, papá! ¡Papá, sal! ¡Papá, ven! ¡Papá, aléjate! ¡Papá, sal, por favor! ¡Muchas gracias! ¡No! ¡Papá, papá, se lo escucha! ¡Vamos! ¡A las alas! ¡Gracias! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá, papá! ¡Eso fue una locura, eh! ¡Qué locura! ¡Papá! ¡Papá, papá! he destruido todo porque soy el bebé malo papá qué te parece soy el bebé malo y he destruido e inundado en la casa dime algo por favor no voy a apagar esto estás bien estás bien respira ¡Me estás dando de comer una vela, hermanos! ¡Qué bonito, Morita! ¡Eso es tu destino, Morita! ¡No! ¡Vámonos, sale! ¡Agarrotivo! ¡Vámonos, sale! ¡Agarrotivo! ¡Corre! ¡Corre, Morita! ¡Vámonos!